La espera Ha terminado Amigos de Fiebre del Fútbol, me encuentro en la ciudad de Atlanta A mis espaldas, el estadio Mercedes Benz Casa del Atlanta United ¡Vamos Fiebre del Fútbol! ¡Vamos chicos! ¡Aguante Costa Rica! ¡Y aguante Argentina! ¡Carajo! ¡Y aguante el ciclón! ¡Vamos! 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 ¡Que se escuche en el primer! ¡Que no se libera! ¡Tal vez jugando a Fuliega! ¡A su familia a llorar! ¡Y aguante Argentina! ¡Gracias! 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 Por otro lado ya nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la única estación, enfrentar la falsidad Morafán de ganar, sacar a paso, la vida ¡Para dos, para dos! ¡Para dos, para dos! Tu sueño tiene una estrella llena de gallicas pretas y todo el pueblo del dos ¡Para dos, para dos! ¡Para dos, para dos! ¡Para dos, para dos! ¡Para dos, para dos! ¡Para dos, para dos, para dos! ¡Parta dos, por dos! ¡Para dos, para dos, para dos, para dos! No quiero lastimarte de vuelta y perdonanzte, perdí la vuelta y si sueñas conmigo, perdí mentir No quiero lastimarte de vuelta te thousand otra vez, perdí mentir y si sueñas conmigo ¡Como siempre! ¡Lucra! ¡Lucra!